La última serie de Marvel Secret Invasion hizo su debut en Disney Plus esta semana, lo que provocó una reacción violenta después de que se confirmó que la secuencia de introducción fue generada por AI. Method Studios, la compañía de efectos visuales responsable de los gráficos, le dijo a The Hollywood Reporter, ningún trabajo de artista fue reemplazado por la incorporación de esas nuevas herramientas, pero eso no impidió que muchos artistas expresaran sus frustraciones en Twitter. ¿Qué piensan ustedes? Si te gusta lo que ves, no olvides darle like al video y suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales en Stream Media.